Este cara dura, hipócrita, mentiroso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox dice, fue durante mi gobierno. Felipe Calderón dice, no, fue durante el mío. Y Andrés Manuel López Obrador dice, en realidad, el que lo ideó e implementó fui yo. ¿Quién dice la verdad? Doctor Gonzalo Hernández Nicola, director de Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tomarme la llamada. Bueno, a grandes rasgos lo sabemos, pero quiero que tengamos la certeza, porque más allá de lo anecdótico, me parece que importa que los ciudadanos tengamos claro quiénes implementan programas que benefician a los ciudadanos, quiénes implementan políticas públicas que van en contra de los intereses ciudadanos. Entonces, ¿importa saber quién es el padre de este programa, doctor? Seguramente que sí, y me da un poquito de risa esta discusión entre presidentes y expresidentes, porque es exactamente lo mismo que pasó en el año 2000, 2003. Yo trabajaba en la CEDESOL Federal en 2002, 2003, y me quedó claro lo que pasó. O sea, lo que pasó fue que el jefe de gobierno, López Obrador, diseñó este programa para adultos mayores de 70 años, residentes en el Distrito Federal, todavía en el Distrito Federal, y empezó con el programa que fue, Azucena hay que decirlo la verdad con toda honestidad, un hitazo de home run, digamos, para los términos del presidente, porque no solo le atinó a un faltante, no había ningún programa, ninguna atención a un grupo de la población que claramente necesitaba un dinero, porque las pensiones formales las reciben muy pocas personas en México, porque tienes que haberte cotizado al IMSS o al ISTE, eso muy pocas personas lo hacen. Entonces, cuando las personas cumplimos 50 y algo, 60 y algo, el ingreso empieza a caer, eso le va a pasar a todo el mundo, en todos lados, sea quien sea. Entonces, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2000, no solo, bueno, implementó evidentemente, pero él diseñó este programa de 70 y más en ese entonces. Déjame insistir en que le atinó al faltante, le atinó al nicho que faltaba, y le atinó además al tema político, porque el programa se convirtió en un verdadero esquema importante de agradecimiento de la gente y sus familias ante este programa, que se llamó desde ese entonces el programa del Obrador. O sea, a la gente que vivíamos en la Ciudad de México y que nos tocó que le dieran algún pariente, algún tío, era el programa del Obrador de otros mayores. Y lo interesante, yo trabajaba en la Cavesol Federal, y era muy interesante, como nos decían, a ver, a ver, que se les ocurra un programa parecido, a ver, hagan algo parecido para competir con el Obrador, y había cosas tan absurdas que se nos ocurrían, como decir, a ver, mira, yo tengo unos bastones ahí en el INAPAM, ¿por qué no repartimos bastones? Ya estábamos repartimos bastones, una cosa absurda, para competir con el Obrador, hasta que finalmente se hizo el programa federal de adultos mayores de Fox en 2003, claramente después del local del Obrador. Una copia, déjeme utilizar esa palabra, una copia. Claramente que sí, porque ese nicho de ese público demandando una atención era importante, sigue siendo importante, y déjame decirte una cosa, si hay un programa, Azucena, que le ha arredituado al Obrador políticamente, y que ha sido un elemento fundamental para su popularidad, es este de los mayores. Sin duda. En dos mil, y en dos mil veintitrés. Entonces, perdóneme que lo interrumpa, es el doctor Gonzalo Hernández Licona, entonces, a ver, nos queda clarísimo, creo que todos lo teníamos claro, pero es que parece absurdo ahora que se lo quieran arrebatar, ¿no? Que no puedan reconocer. Muchachos lo arrebataron. Que no puedan reconocer, bueno, que fue Andrés Manuel López Obrador el que lo diseñó, lo implementó, luego lo copia Vicente Fox. Sí, él podrá decir, por primera vez en el gobierno federal se implementó este programa, sí, pero con base a lo que había diseñado el entonces jefe de gobierno. O sea, es cierto lo que acaba de decir Fox, que es el primer presidente que entrega adultos mayores a todo el país. Pues sí, pero basado en una idea de López Obrador. Basada en la idea de López Obrador, de dos o tres años antes, en el que se peleaban de a ver cómo competían con López Obrador. Entonces, entonces se lo lleva Vicente Fox y lo continúan. ¿Vicente Fox también fue 70 y más? Vicente Fox fue 60, porque había que competir, o sea. Sí, claro, claro. La mejor oferta. Si López Obrador era 70, Fox fue 60. ¿Y luego cómo se lo lleva Calderón, que también dice que fue él? López Obrador le llama 70 y más, porque ahí hubo un poquito de prudencia fiscal. Sí, y lo volvió a ajustar a 70. Continúa el programa, pero con 70, porque obviamente son programas muy caros, Azucena. Pero sigue el programa de 70, y luego otra vez en la competencia política, el Peña Nieto le llama 65 y más, para matar más gente. Y finalmente López Obrador deja en 65 para los indígenas, y lo sube a 68 para hacerlo universal, ¿no? Entonces, digamos, honestamente, la idea original fue de López Obrador. Y es importante. Podemos criticarle, yo le critico muchas cosas al presidente, pero este es un hitazo. Este es un hitazo de forma, digo, se pueden hacer cosas mejores con nosotros mayores. Aquí hay otra crítica que si quieres luego hablamos, pero el programa como tal fue un hitazo. Y no solamente lo repetían, lo replicaron los presidentes de la República. Tú veías a partir del año 2004 a un chorro de gobernadores teniendo su programa de adultos mayores con hombres a veces muy simpáticos, ¿no? Nuevo Amanecer y unas cosas muy creativas, ¿no? Porque todo mundo se dio cuenta de la importancia política del programa de adultos mayores de López Obrador. Pero también social, doctor. Es decir, me dice, hay otras maneras de ayudar a los adultos mayores. Pues, por ejemplo, ¿cuáles? Dame un ejemplo nada más. Te digo una crítica que yo tengo al sistema actual, de la política social actual, es que se basa mucho en entregar lana, ¿no? Entonces, entregar lana ciertamente es importante para la gente que le falta, o aunque no le falte, ¿eh? Porque acuérdate que el programa de adultos mayores hoy lo recibe mucha gente y muchos ni siquiera lo necesitarían. El mismo presidente dice que lo recibe. El presidente lo recibe. Pero entonces, el adulto mayor requiere cuidados mucho más allá que la lana. Sí. Y en eso el gobierno no ha tenido atención de... O sea, cada vez vamos a ser más viejos a su cena y cada vez vamos a requerir más cuidados y no hay ningún planteamiento de cuidados globales más allá de la lana, ni para adultos mayores, ni para la población con discapacidad, ni para las mujeres que dejan a sus hijos con una guardería, tienen la lana para poder usarla, pero no existe la guardería. Así es, así es. Sí, tenemos muchas deficiencias en medicamentos, atención médica, hospitales, un montón de cosas, pero a ver, esto, doctor Hernández Licona, es una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y luego como presidente, y se anota un doble hit. Primero, el diseñarlo, y luego cuando es presidente, universalizarlo. Entonces, no hay manera de que alguien más se lo quiera adjudicar. Sin duda, o sea, lo universaliza a nivel país, a nivel personas, de hecho, desde el DF era un programa que era para todos los del DF, a diferencia de Fox y Calderón y Peña Nieto, que era focalizado a los más pobres. Aguénteme tantito, doctor, me agarro el... Las seis con veintitrés minutos, gracias al doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, por mantenerse en la línea, doctor. Nos quedamos entonces en que el padre del programa para adultos mayores no es Vicente Fox, tampoco es Felipe Calderón, es Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000. Y a partir de ahí, pues sí, se lo copia Vicente Fox y le pone... se lo lleva de 60 y más, Calderón lo modifica de 70 y más, Peña Nieto 65 y más, y luego Andrés Manuel López Obrador lo universaliza. Digamos, todos los mayores de 65 indígenas, todos los mayores de 68 en general. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿cuáles han sido los montos, doctor? ¿Cuánto se daba en el 2000? Han ido subiendo, han ido cambiando. En principio, me acuerdo que eran creo que 700 pesos... bimestrales con López Obrador, luego Calderón lo subió, bueno, fueron 500 mensuales, Peña Nieto 525 mensuales, y evidentemente López Obrador está subiéndolo a 2.400 mensuales, ¿no? Y déjame insistir en esto, Azucena. Sí, mi hipótesis es que ha sido tan importante y tan redituable el programa de autos mayores que el presidente lo sabe, y el presidente sabe que es su programa de batalla. O sea, él será reconocido por este programa, más que por ningún otro. Los demás no pintan tanto, siempre ha habido becas, siempre ha habido apoyos. Se puede debatir si son muy útiles o poco, sí. Pero este es el que lo va a identificar. Pero no solamente eso, mi hipótesis es que en otras áreas, por ejemplo, en primaria y en secundaria, hoy los alumnos reciben menos montos que antes, ¿no? Pero que me parece que todo se compensa cuando tú sabes que a tu papá o a tu abuelito le dan su nana de adultos mayores. Y tú dices, bueno, sí, caray, qué pena que recibo menos en primaria y en secundaria. Pero significa mucho, significa para los adultos mayores mucho. Su medicina, un poco su independencia, muchas cosas, muchas cosas. Exacto. Pues bueno, pues ahí no. Sí. Nada más, muy rápido, hay debates de si hay que focalizar o no. Por ejemplo, Fox y Calderón y Peña Nieto focalizaban. Decían, a ver, si hay poca lana, tienen que ser los adultos mayores más pobres, los rurales, ¿no? El observador no lo focaliza. Entonces, podemos discutir eso, las ventajas de una y otra, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas lo necesitan, ¿no? Una gran mayoría, ¿no? Muchísima gente, muchísima gente lo necesita. Y podemos discutir también si en algunas ocasiones, cuando tú le dabas un apoyo a tu abuelito y ya supiste que el observador le da, pues tú le quitas tantito. Entonces, ya el neto que recibe, ya quién sabe cuánto es, pero sigue siendo un monto importante para la persona y para la familia. Bueno, pues ahí no hay debate, me parece, y tampoco en la creación de este programa. Es de Andrés Manuel López Obrador. Ahí no hay pelea. Y bueno, pues insisten Vicente Fox y Felipe Calderón en apropiarse de él. Pues creo que la gente que se ha beneficiado de este programa desde hace 23 años lo tiene perfectamente claro y lo queríamos dejar también claro acá. Muchas gracias, como siempre, doctor. Qué gusto saludarle. Igualmente, saludos. Gracias, el doctor Gonzalo Hernández Licona.